¡Frente! Mi tierrina hizo de recién la madrugada llegó la hora la barca espera ahí a la mar pescadores de la costa verde y bella pescadores a la mar en esta salena pescadores aunque todo el mundo vuelva en la mar en esta humildad y aquí tiene su buena pescadores 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 en esta humildad a la mar un maestro paventa paventa a la mar Muchísimas gracias.